Los primeros domingos de cada mes se hace en Quilpue la Expo Retiro y valga la redundancia en la Plaza del Retiro. Se comercializa de todo. Son los propios vecinos de la comuna de Quilpue que vienen a ofrecer sus productos, artesanía, intercambios, mundo verde, y el reciclaje, y moda vintage. Están recién armando. La Expo Retiro, esto comienza, señor. Se está armando. Nos encontramos aquí en el Retiro, en Quilpue. Sí. Hay una actividad súper importante los primeros domingos de cada mes. ¿Qué me puedes contar? Sí, bueno, esta es una... comenzó como una feria y ahora le pusimos a Expo del Retiro, porque donde se vienen exponentes de acá del Retiro a mostrar distintos productos que hacen ellos mismos. y también muestran ropa, que es como una feria de las pulgas. Y además hay una actividad artística donde vienen cantantes, grupos que son de acá del Retiro y también de otros lugares de acá de Quilpue. Esto se ha hecho, ya ha sido ya, digamos, el primer, el doceavo ya. Sí, el doceavo. Y cada día va creciendo. Sí, no, está súper bonito. Esto es un colectivo bastante importante del Retiro dentro de la ciudad de Quilpue y en la comuna del Marga Marga. Sí, la verdad que se está haciendo bien conocido. Están viendo personas de distintos lugares a conocer los productos y conocer a la gente de acá. La idea también es como socializar, conocernos también como vecinos y apoyarnos y que la gente también tenga su pequeña prosperidad. Una futura pibre. Claro, y lo otro que, bueno, que se genera una energía bonita acá, positiva y eso. Desde Quilpue, los primeros, la experiencia de esta expo aquí en el Retiro en Quilpue, ¿cómo va creciendo? ¿En qué número llevamos de qué día se hace, digamos? Bueno, esta experiencia que nosotros como Junta de Vecinos queríamos ocupar un espacio público como es la plaza y con la gente. De eso se trata. La verdad es que tratamos de invitar a todas las vecinas que hacían artesanías o exposiciones. La verdad es que nos llegaron bastante y así como esto va creciendo, creciendo, ya vamos a la número 12. Y estamos contentos porque además de eso nosotros incorporamos la música, como estamos viendo acá jóvenes de un colegio que están interpretando algunas canciones y a la tarde tenemos un gran show artístico también. ¿Su nombre? Mi nombre es Gustavo Rojo. ¿Y cargo aquí en la comunidad? Bueno, soy el presidente de la Junta de Vecinos, número 29, El Retiro. La Junta de Vecinos, número 29, El Retiro. Hola, buenas tardes. ¿Me puedes contar tu experiencia en esta Expoferia, El Retiro? ¿Qué fue? ¿Cómo no? Bueno, esta experiencia ha sido muy gratificante porque estamos viendo a los vecinos que sacan sus mesas, sacan sus productos, su artesanía, sus chocolates, sus ropitas para vender y ofrecer o hacer también intercambio o trueque, como se llama. Mi misión fundamental acá en la feria es, como actor y trabajador teatral, es hacer un taller de zanco a los niños, dándole herramientas para que puedan, de alguna forma, desenvolverse arriba de los palos. Ese es mi aporte acá en la feria. Pero como tú ves acá, vemos a los vecinos que están en este momento ofreciendo sus productos, encontramos de todo tipo de productos, pancitos amasados, galletas, chocolates hechos artesanalmente, hay pastas, hay aceites, comida, hay de todo tipo de cosas que nos producen los mismos vecinos acá de Retiro. Como también hay personas que traen ropitas para hacer cambalaches, ¿cierto? Juegos para los niños, etc. Hay una gran variedad de productos que se ofrecen y que son de aquí mismo, de los mismos vecinos, y es como la esencia un poco. Hacer un intercambio cultural y también donde también se pueda generar alguna entradita como para las familias. Ese es como el factor es por Retiro que se realiza acá. La es por Retiro es sociabilidad. Sociabilidad, claro, totalmente. Donde hay un encuentro donde la gente convive, comparte un espacio público, como es la gran feria acá del Retiro, la gran plaza de Retiro, donde también se llaman temas medioambientales, como tú escuchaste recién. Estuvimos los chiquillos acá jóvenes por Quimpué, donde estamos preocupados también por el medioambiente, por algo acá. La gente de Retiro es especial porque, de alguna forma, recupera un poco lo que es el Quimpuino Neto, el nacido y el criado. El sentir de la plaza. Claro, justamente. Entonces, estamos muy conscientes de lo que acontece en el medioambiental, muy preocupados también de lo que acontece acá en el centro norte. El fondo del Carmen, claro. O sea, todos queremos un gran parque, queremos un gran espacio donde podamos, de alguna forma, compartir lo mismo que estamos haciendo acá, llevarlo ahí arriba. Claro que sí, no hacer ferias, pero sí ir a reconocer nuestra flora, nuestra fábula autóctona, que son únicas acá en el sector. Entonces, tenemos que rescatar. Como también cuidar que la plaza se mantenga limpia, hacer mucho fomento hacia los niños sobre lo que es el cuidado del medioambiente. Y, fundamentalmente, también, como tú escuchaste recién, el Colegio Antulemo, que están muy dedicados también a fortalecer lo que es la educación a través del medioambiente. Así que, esas son cosas muy formidables que pasan acá en retiro. Es una feria que se hace una vez al mes, generalmente, la primera semana cada mes, en donde queremos, de alguna forma, fomentar el trabajo comunitario, de los vecinos, y que participemos todos. ¿Su nombre? Bueno, yo soy Eduardo Mayorga, quilpudino nacido y criado acá en Quilpue, y un participante de paz de este gran colectivo que es la Expo Retiro de Quilpue. Listo, muchas gracias. Gracias.